Una vez que tenés una 1000 RR, otras motos que pruebes van a ser pobres. Otra moto, agarrá la probás y decís, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto no acelera, parece que vas en una bici, en un pachín. Decís, esto le falta, le falta algo. Pero no es que la moto sea mala, es que me acostumbré a algo muy bueno. Si tenés algo así, olvídate de lo demás. Hoy te traigo un video especial, vamos a hablar sobre cosas buenas y malas de mi BM S1000 RR. Voy a empezar por el lado positivo y es la mejor moto que tuve en mi vida. Una moto perfecta. Acá adentro hay muchísima tecnología, es una moto que responde bastante bien en cualquier tipo de situación. Que frena, que acelera, me siento muy seguro manejarla. Te deja prender, es cómoda, lo tiene todo. Y no sabes cómo alumbra esto de noche, es una delicia, es una locura. Vamos por los momentos malos para empezar. Esta belleza no tiene nada de malo, como dije de vuelta, es una moto perfecta. Pero hay situaciones en la vida que te van pasando durante los días que la voy usando. Voy a contar mi situación, lo que me pasa con ella. Y bueno, no lo puedo evitar, pero sí que lo puedo controlar. Lo peor que tengo con esta moto es dejarla sola. Un ejemplo, me voy a un bar, la aparco, no la puedo perder de vista. Es así como te digo, no la puedo perder de vista. Un ejemplo, la dejo acá y me voy. No puedo, no puedo porque no sé si es psicológico. Me doy vuelta y ya hay tres chavales, uno tocando acá, el otro el plástico. Uno que se quiere subir y así todo el tiempo. Así que siempre la moto, si voy a tomar un café, la aparco cerca, que la vea, que esté ahí, que la tenga controlado. Me pasó muchísimas veces que la dejo dos segundos. No te digo que la dejo media hora, dos segundos. La pierdo de vista, que pum pum, miro y ya la rodean, la tocan, la mueven. Aparte de ser una moto cara, pesa 200 kilos. Hay chavales de 15 años que se empiezan a subir, a tocar. La tumban un poquito, esto se cae y al final el marrón me lo tengo que comer yo. Porque los chavales agarran, se van y acá no pasó nada. Y al final el problema es para mí. Así que mi consejo, siempre aparcarla en lugares seguros, donde haya cámara. Que nadie te la toque, que nadie se suba. Porque es de tu propiedad, es tu moto, nadie te la puede tocar, ni sentarse. La otra persona va, se sienta, te puede rayar esta parte. Porque mira, si no saben, te pueden rayar esto con el pie. Acá te rayan todo. Pero como uno es propietario y la cuida y sabe, entonces levanta bien la pierna y acá no pasó nada. Yo nunca tuve problema. A mí si viene una persona que le gustan las motos de verdad y viene, agarro, se la prendo, que se suba, que le hago foto. No tengo ningún tipo de problema. Pero si ves la moto así y vas de atrevido, vas y te montas, eso a mí no me mola para nada. Tuve un accidente con mi hermano que estaba trabajando y siempre usaba el patín. Pero agarró la moto, teníamos la Kawasaki, la 6R, la última. En ese año era la última. Es el modelo anterior, ahora salió la actualización. Entonces estaba atendiendo una mesa porque estaba trabajando de camarero. Estaba atendiendo una familia y tenía la moto, la moto afuera. Y veía que se acercaron como 6 chavales y mi hermano estaba atendiendo y mientras mirando la moto. Uno agarró, vamos a decir un valiente, un atrevido, agarró y se sentó así en la moto. ¡Pum! Y le chocó con la zapatilla. Con esto le raspó el colín. Claro, al final al pasarse con presión, esto lo quema y le dejó la raya. Y mi hermano agarró, rápido salió y bueno, ahí estuvo ahí movida. Así que un consejo muy importante. Si tenés una moto de este calibre, no la dejés sola. Siempre donde la mire, que la vigiles para que no le pase nunca nada. Otra cosa buena que tiene esta BMS 1000 RR es la moto más cómoda de todas las RR. Y ya todos sabemos que una moto deportiva, una moto R, te mata las muñecas. Esta postura te mata. Hace 20, 30 kilómetros, no te tenés que ir lejos. Esto te lo mata. Después ni para levantar una cuchara. Tenía la 600R, la Kawasaki, y la verdad eso era mortal. Terminaba, hacía un viaje, qué sé yo, a un pueblo. Volvía y las muñecas, tenía que parar por el dolor de muñeca que tenía. Pero con esta moto eso cambió. La verdad, BM se portó bien. Lo hizo perfecto. Y no pierde la forma deportiva porque el manillar es perfecto, cómodo. Y también lo bueno de todo esto, llevar paquete es otra cosa, otra cosa. La verdad, súper cómodo. Resumen final, viajar con esta moto es una pasada. Otra cosa mala que me parece a mí, pero no solo de este modelo de moto. Yo creo que con todas las 1000 nuevas, el problema principal, ojo, mirá lo que voy a decir. Cuando tengas una 1000, ya probás una 600, una 700, una 800, una 900, una Nike, una Choppera, una Cross. Cuando tengas una 1000, vas a ver otras motos pobres. Al manejar la vas a ver pobre, no frena, no acelera. Eso es lo que me pasa a mí. Y eso es la muerte. Una vez que tenés algo así, olvídate de otra moto. Porque esto es la cima. Llegás a la cima y probás otra moto. Y no te puedo decir que es psicológico. Decir, bueno, esta es menos que la mía. Pero no sé, al acostumbrarse, algo así acelera, frena, perfecta. Después coges otra moto, agarrá, la probás y decís, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto no acelera, parece que vas en una bici, en un pachín. Decís, esto le falta, le falta algo. Y eso que probé un montón de motos nuevas. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Que me dieron para probar, que estuve probando. Pero le decía a mi hermano, que esto no corre, que esto no va. Y mi hermano dice, cabrón, que date cuenta que tenés una 1000 y que te acostumbraste a ella y ahora probás eso. Y claro, lo vas a ver diferente. Y eso es lo que me pasa. Para que lo tengas bien claro. Una vez que tenés una S1000RR o una R1 o una ZX10R. Una vez que tenés una moto 1000, ya otras motos la vas a ver súper pobre. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Porque, mira, si quiero comprarme una Nike, la voy a ver pobre, la voy a ver simple, la voy a ver, digo, esto no frena, esto no acelera. Pero no es que la moto sea mala, es que me acostumbré a algo muy bueno. No sé si es un problema, pero ya no puedo tener una segunda moto. Sí que tendría para ir al trabajo algo necesario. Pero ya para sacarme la adrenalina, para disfrutar, para viajar, si tenés algo así, olvídate de lo demás. Ahora toca algo bueno, que yo considero que es bueno, la estética de este modelo. La verdad, BM lo logró muy bien. Para mí es un cuadro de arte, no te puedo decir nada más. Para mí esto es hermoso, aparte del color, porque actualmente tenemos el negro, el rojo y el paquete M que viene en color blanco. Pero yo creo que el rojo es el color que la rompe. Si me decís, hay alguna parte de la moto que no me guste y te digo que no, para mí así está perfecta, hermosa. Hay gente que no le gusta el colín porque dice como que es un poco ancho de cuando lo miras en la parte de atrás. Pero a mí me gusta, ¿qué querés que te diga? Hay gente que le gusta el colín del modelo anterior que la tuvo mi hermano esa moto. Otro problema que tengo con la S1000RR para mí es el depósito de gasolina. Le entra 17 litros y tenemos una autonomía de 200 kilómetros. Vivo cargando gasolina a este bichito. La verdad que es una pasada, una locura. Y no es el problema del dinero. Pero es que cada tanto voy, le cargo gasolina, le cargo gasolina, le cargo gasolina. Y tampoco no es que me haga unos viajes de 100 kilómetros, no. Me voy a un pueblo, voy a tomar un café, vuelvo, mitad de tanque. Y digo, esto no puede ser. Y no es que vaya fuerte o vaya de pasito. Gasta de cualquier forma. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Es una 1000, es lo que toca. Tiene que mover, 210 caballos. ¿Qué querés? Pero bueno, ese es el tema, que no es una moto Nike, que le echa gasolina y gasta poco. Te olvidás, le echas cada semana o cada dos y tenés para rato. Pero con esto no. Con esto, cada rato a pum, 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 pum. También me di cuenta que sí quiero comprar algo para este modelo, para esta moto. Que por ser una alemana, una BMW, los precios están muchísimo más caros. Cualquier cosita. Es un pastón, una locura, un montón de dinero. Pero, un ejemplo, estaba averiguando esta parte. Esta parte que es plástico, la quería comprar en carbono. Una locura, un montón de dinero. Yo digo, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Si para otras marcas de moto, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, mitad de precio. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué es novedad? ¿Por qué es BMW? ¿Por qué es alemana? Cualquier tontería, todo carísimo. Así que eso lo tenés que tener en cuenta. Bueno, llegamos al final. Hasta aquí el video. Una recomendación. Si estás buscando una 1000RR, BMS1000RR es la mejor opción. Sin ninguna duda. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.